Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustan Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas a dejar Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Recuerdo aquel día como si fuera hoy No hay nada como ella y siquiera me encontró Recuerdo todavía la vez que la besé Fue mi primer amor y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Así va Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio a la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más No hay nadie más No hay nadie No hay nadie más No hay nadie más Si pudieras ver como estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me depina cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo perdí De luna a esa huella se dice inmojar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega dorota en soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Como es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Por eso te estás con él Llevo cinco copas que mojé Pensando en usted Te prometo ya pegué lo que fallé Con la suerte ese abogado tú me llamas No te recuerdes todo el opción que te daba, baby Dime dónde estás no te consigo Tanto borracho loco quiero estar contigo Hoy no somos nada de amigos ni enemigos Pero cuando tomo pienso en este castigo Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Estás con otro pero sé que tú me amas Me amas Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Estás con otro pero sé que tú me amas De luna se vuelve a seguir sin hablar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Sin siquiera tú te vuelves a llamar Y me pega duro esa soledad Después de uno traigo sale la verde Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes solarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás conmigo Y sin importar el tiempo O De dónde no sé de la vida El hilo puede que se estire Puede que enrede Pero nunca se va en perro Tú me dices que no es cierto Que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto No te acerques así Me dijeron que te encanta Que se mueren por ti Buscando al que se enamora Para hacerlo sufrir Si me dices que me amas No te voy a creer No Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel No Me dejaste mareando Solo y triste mujer No Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Mentirosa No me importa que de amor te mueras Vives bailando reggae Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón Y se te nota desde lejos tu malepica intención Y mirarme es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí No es fácil Y es que la vida se volvió difícil Solo por ti Si me dices que me amas No te voy a creer No Tú me dices que quieres Y no puedes ser fiel No Me dejaste mareando Solo y triste mujer No Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Mentirosa No me importa que de amor te mueras Tú me dices que no te mueras Tú me dices que no es cierto Que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó No te acerques así Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Mentirosa No me importa que de amor te mueras Mentirosa No me importa que de amor te mueras No me importa que de amor te mueras Se candidato No me importa que de amor te mueras No me importa que de amor te mueras Gracias. 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 La que con sueños escribí y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti. Y aunque yo te amo sin razón, devuélveme el corazón. ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías. Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho. Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo. Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo. Con ella capela me da con introducirlo. Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo arra quedó en la nada. Se lo hacía y a los ojos la miraba. Yo nunca creía que el amor llegaba. Sin condición me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño. Y no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías. Esa ruina y depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente como dice la canción, que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo, llorando de pena. Que novia, mi llanto no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo, llorando de pena. Que novia, mi llanto no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Me quitas la pista y me quedo a capela. Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año con tu te extraño. Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías. Yo tenía otra melodía de lo que resultaría. Maldita monotonía. Fue culpa tuya o fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con celos. Tú aprendiste a no ser mía. Solo queda ser sincero. Yo te quiero todavía. Yo te quiero todavía. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Me quita el dolor. Tu amor es uno de esos. Que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol. La niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol. La niña de mis ojos. La que baila reggaetón. Con tacones rojos. Y me pone a volar. La que me hace llorar. La que me hace sufrir. Pero no paro de amar. Porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amar. Me ha besido. El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar. Me morí, reviví en el mismo barco. Solo entraba para emborracharme, ey. No esperaba enamorarme de ti. Ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia. No falla mi memoria. Yo te dije, baby. ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia. Y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol. La niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol. La niña de mis ojos. La que baila reggaetón. Con tacones rojos. Y me pone a volar. La que me hace llorar. La que me hace sufrir. Pero no paro de amar. Porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes de ella no sabía que alguien podía amarme así. yendo. אנ Sufrir. Mi pedazo del sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo del sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón, con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar La que me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme a decir Cuando de ti me enamoré Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu misa que llega a los pies La carita cuando te he cantado por primera vez Me llevo todo y no me llevo nada Sin ti no hay nada, todo te dejé Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré Como tu mano y mi mano en la noche no siente río Sin ti las horas pasan, pero con días vacíos Como a Marbella a las olas, tú estabas ella ya sola Si yo extraño y te extraño, pero te llamo y lo olvido Como te quiero y te quiero, pero este amor ya no es mío Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan ahí Como quisiera quedarme, pero ahora no está conmigo Sé que la vida se pasa, pero no pasa contigo Como te pido que te enamoré Cuando al final no voy a estar cuando tú llores Como te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido que te ilusiones Como te pido que al final no voy a estar cuando de ti me enamores No vao ese libro y yo a 23 No vos, no voy a estar con canciones Cuando de ti me enamores Cuando de ti me enamores Solo de ti me enamores Yo a ese libro y yo a 23 Y aunque que esto esté en otra parte Soy más feliz porque yo pude encontrarte Aunque no tengas la certeza de volverte a ver Es tuya esta canción, recuérdame Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me respondes Gracias por ver el video 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 Sin reproches te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más No hay nadie más No hay nadie Sale la venga Estoy borracho otra vez Intentando el tener ¿Cómo es que tú puedes olvidarme? Mientras yo quisiera devorarte Me estoy tomando otra vez Después que lo dejé Esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por el perro me lo busqué Yo por el perro me lo busqué No sé por qué No sé por el perro me lo busqué Y por eso tú estás conmé No sé por qué Yo estoy aquí atrás La Riova Luis Figueroa El perro Sancho Sanz Skyro Bien del bajo ¡Woo! Y sin importar el tipo O A dónde No sé la vida El Rio puede que se estire Puede que se enrede Pero nunca se va a romper Tú me dices que no es cierto Que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto No te acerques así Me dijeron que te encanta Que se mueren por ti Buscando al que se enamora Para hacerlo sufrir Si me dices que me amas No te voy a creer No Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel No Me dejaste mareando Sol y triste mujer No Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Traicionera Y en mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh 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 Mentirosa No me importa que de amor te mueras Vives bailando reggae Ton, ton, ton Y no te importa para nada Lo que siente el corazón Solo te importa el talón Ton, ton Y se te nota desde lejos Tu maléfica intención y mirarme es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí No es fácil Y es que la vida se volvió difícil Solo por ti Si me dices que me amas No te voy a creer No Tú me dices que quieres Y no puedes ser fiel No No Me dejas trajeando solo y triste mujer No Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Yeah Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh 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 Mentirosa No me importa que de amor te mueras Tu me dices que te mueras Tú me dices que no es cierto que te mueras por mí Si es verdad que no te gusto No te acerques así Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh 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 Mentirosa Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh 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 Mentirosa No me importa que de amor te mueras Se lo tiene letra Mentirosa No me importa que de amor te mueras Mentirosa No me importa que de amor te mueras No me importa que de amor te mueras Gracias. 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 Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más, no hay nadie más. Así va. Gracias. 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 Gracias.